Wall Street cerró la alza tras una sesión volátil que arrancó con pérdidas, aunque en la última hora lograron remontar el ánimo impulsado por una subida del petróleo que benefició al sector energético y de materias primas. La bolsa de Santiago también terminó con ganancias en una jornada en que destacó la fuerte subida de los títulos de Land Cap y CNPC. Después de cuatro días consecutivos a la baja, el dólar logró conseguir un respiro este martes y cerró la alza en un día sin noticias macroeconómicas relevantes. Y los precios del petróleo subieron a un máximo de casi un mes, respaldados por una interrupción no planeada en la producción en el Mar del Norte y expectativas de una baja en el bombeo de Estados Unidos y en los inventarios de productos derivados.